Bueno, nos encontramos en Zagreb y estamos justo delante del museo de Drassen Petrovic. El museo está justo al lado del pabellón de la Zibona donde Drassen Petrovic jugó unos años de su carrera deportiva. Y ahora entraremos por la puerta principal. Aquí podéis ver que tiene dos plantas y más adelante podréis ver y escuchar explicación absolutamente de todas las cosas que están en el museo y de la historia de la carrera. Espero que os guste y ya sabéis, con el grado de básquetbol también podemos conseguir este tipo de cosas. Un abrazo a todos.